El presidente Chávez sigue dándole poder al pueblo. Viernes 11 de mayo de 2012. Acto en honor a las madres. Parque del Oeste, Alí Primera. Firma de alianza entre el gobierno y el sector farmacéutico en el marco de la creación de Farmapatria. San José, Distrito Capital. Gran despliegue nacional. Difusión, implantación y movilización por la nueva LOT. En Zulia, Anzuategui, Portuguesa y Mérida. Entrega de prestaciones sociales. Fuerte Tiuna, Distrito Capital.